Toroscopo personal diario, entra a Youtube José Canalda, suscríbete y entra a mis redes sociales En Instagram José Canalda, en Facebook el gobierno de la línea todo pegado Vámonos inmediatamente con Toroscopo personal del fin de semana Aries, toda unión será para ti ahora muy educativa y enriquecedora Aquello que acnelas o presiente se te va a hacer realidad Por lo que se impone que te mantengas muy positiva en todo momento Lo relacionado con el amor, con el dinero, el estudio florece, se multiplica y esto te hará muy feliz Tus números de suerte son el 58, el 22 y el 37 Tauro, ten cuidado y no te lances a tomar decisiones precipitadas Estudia bien el terreno así como también de qué manera van a afectar a aquellas personas que comparten tu vida Evítate los arrepentimientos utilizando la forma más segura Pon en práctica los buenos consejos y tus números de suerte son el 3, el 9 y el 82 Géminis, saldrás exitosamente de todo lo que te atrasa y te intoxica en el amor No brincarás más de flor en flor y decidirás seriamente que te conviene y que no te conviene Lo que podría llevarte a unirte con tu alma gemela Tu filosofía de vida cambia y fundamentarás tu vida en la verdad Y nada más que en la verdad Que nadie te engañe Tus números de suerte son el 15, el 75 y el 45 Cáncer Se te hacen realidad los planes para el futuro El organizarte Tanto en el aspecto personal como económico Ha dejado ver sus frutos Cuídate En el amor Energía Tendrás de sobra Ahora para viajar Y conquistar el mundo Tu círculo de amistades Se expande Por lo que La buena compañía no te faltará en tu vida Tus números de suerte son el 13, el 55 y el 75 Leo, no sigas cometiendo locuras en el amor Y perdiendo tu tiempo Con fantasías Que no se van a realizar Date el mérito que te mereces Y quien esté a tu lado Sabrá valorar Todo lo que tú representas Y en el aspecto sentimental Y también en tu estudio Te destacas Y logra obtener Lo que tú te mereces Por tu experiencia Cuídate mucho Que te quieren traicionar Y tus números de suerte son El 18, el 25 y el 35 Virgo Espera Reconocimientos Premios Y nuevos intereses sentimentales Pondrás Toda tu grandeza Tanto en lo personal Como en lo sentimental Atraerás A muchos admiradores A tu mundo Es tiempo De enterrar Rencores Del ayer Y de fortalecer Tu poder de decisión Para que puedas escoger Sabiamente Decídete Qué es lo que tú quieres Tus números de suerte son El 6, el 9 y el 75 Libra Descubrirás Conocerás Y amarás Los secretos De tu corazón Aprenderás A vivir Sin tener que sufrir Las tragedias ajenas Tu salud Si ha estado afectada Volverá a estar En óptimas condiciones Tu apariencia personal Resplandece Como nunca antes Se cae El velo del engaño Y verás La realidad Cuídate De alguien cercano a ti Que te quiere traicionar Y tus números de suerte son El 10 El 25 Y el 95 Escorpión Hasta lo negativo Será Una valiosa lección Para ti Te alimentarás Sabiamente Y te alejarás De todo lo que sea Nocivo Adicto O tóxico Estarás Más práctica Más realista Y con una visión Más clara De tus apariciones Escucha Sugerencias De todo el mundo Pero toma Tu decisión Sabiamente Ponte sexy hoy Ponte coqueta Y tus números de suerte Son el 9 El 21 Y el 45 Sagitario Prestigio social Poder de convencimiento Y magnetismo No te faltarán Estarás Más alerta En todo lo relacionado Asuntos de uniones Y asociaciones En el trabajo Tu experiencia Y tu calidad Profesional Te harán acumular Buen dinero Que podrás invertir En lo que más te guste En tu estudio Vienen Buenas recompensas Y en el amor Cuídate Que te quieren engañar Tus números de suerte Son el 75 El 95 Y el 71 Capricornio La energía de los planetas Saca la luz Todo el fuego Que se encierra En tu corazón Alguien como tú Te hará deshacerte De falsas molestias Y de atreverte A hacer Lo que nunca hiciste Si tú no tienes pareja Será como un magneto sexual Para muchos Prepárate para cambios Y sucesos mayores En el amor Desde hoy Proponte ser Sexy Seductora Coqueta Tus números de suerte Tus números de suerte Son el 18 El 71 Y el 75 Acuario Te desordenas Te sales ahora De tu centro Por lo que debes De cuidarte Tanto en el aspecto físico Como emocional Se impone Se impone que aprendas A fluir Con la corriente Por tu propio bien Habla Comunica Tus inquietudes Pero no esperes Que los demás Hagan Lo que tú quieres Cuídate mucho Alguien Cercano a ti Te quiere hacer La vida imposible Tus números de suerte Son El 12 25 Y 71 Pisces Te llegarán noticias Que te harán feliz Con relación A tu hogar A tu familia A tu pareja Serás hoy La reina del romance De la creatividad Otros Creerán en ti Y te brindarán el apoyo Y la ayuda que tú necesitas La tormenta De inseguridades Y limitaciones Acaba Y vuelve a reinar La paz En tu hogar Y en tu corazón Cuídate mucho En el amor Que te quieren hacer La vida imposible Tus números de suerte Son el 5 El 15 Y el 57 Tu horóscopo personal Todos los días En YouTube José Canalda Suscríbete Y compártelo Que vienen premios Muy interesantes Para ti Los números de la suerte 75 57 Y 71 Buena suerte En el fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!